Si te gusta la música de videojuegos y si te interesa descubrir cómo de esto. Llegamos a esto. Entonces, te invitamos a escuchar el podcast del Beat a la Orquesta. En este podcast conocerás más sobre la música de videojuegos, desde sus inicios hasta la época actual. También conocerás las nuevas propuestas de músicos independientes y artistas que basan su trabajo en los videojuegos. Si eres un fanático de los videojuegos y si te gusta su música, te invitamos a que escuches los próximos 30 minutos en donde disfrutarás desde los temas más conocidos hasta lo menos escuchado sobre la música de videojuegos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Nos pusimos a investigar desde cuándo se llevan a cabo y encontramos lo que vamos a compartir con ustedes en este capítulo. Entonces vamos a empezar con algo pues cronológicamente acomodado del videojuego Dragon Quest y lo vamos a reseñar al regreso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a escuchar el siguiente tema porque hay mucha música como siempre vamos a escuchar algo de un videojuego que ya hemos reseñado anteriormente pero que es muy bueno así como siempre es así como siempre va viendo el videojuego. Gracias por ver el video. 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 Y... Gracias por ver el video. Y... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!